Oiga, pues fíjense que les tenemos noticias del aeropuerto de la Ciudad de México, ya sabes que ahí todo el mundo se para a hablar con la prensa. Hablamos justamente con Carmen Aúb y nos contó si es cierto que alguna vez ha tenido que recurrir, hablando de lo mismo, algún tipo de brujería para conseguir algo en su vida. Ay Dios. Esto fue lo que dijo. ¿Brujería? No, mira, una vez fui a Cuba y me leyeron los caracoles y después me empezaron a decir que tenía que poner no sé qué tanta cosa en mi casa. Y mira, yo dije, mira, no sé si creo o no, pero mejor no abro más portales y por respeto ahí lo dejo, así que nada más así. Bueno, ¿no te han dicho que te han echado la macumba o que ya te hicieron el trabajo? Ay, oye, bueno, a veces sí me hago limpias porque uno nunca sabe, ¿no? Y sí creo en las energías. ¿Pero cómo te las hago? Con palo santo o simplemente la verdad soy mucho de, me encanta hacer mis rituales, poner mi vela blanca, poner energía y yo misma hacerme mis limpias. Y bueno, también el vinagre cuando te estás bañando, te lo pasas por aquí por la espalda y te concentras como para limpiarle las malas energías. Y yo creo que ya con eso tampoco hay que hacer tanto show. Órale, yo no me sabía de esos rituales. ¿Y el vinagre por la espalda? Pues no es bañarse, ¿no? ¿No quedas medio apestoso? Exacto, no es bañarse, no ensuciarse. Yo había escuchado de aceite para que todo se te resbale. Ah, bueno, ya, el vinagre no sale. Pero tantas creencias que hay, yo había escuchado el de con plumas blancas también, limpiarte. Un huevo, ¿no? También. Ese el huevo no me lo sabía, Andrea. Ese el huevo no me lo sabía, mi querida Andrea. Exacto. Chiqui una vez me lo hizo. ¿Cómo? Sí, sí, te pasas un huevo por arriba. Tienes que ser flexible, mi Dani. Ay, menos mal, menos mal que lo aclaraste. Porque ya estaba pensando otra cosa. No, 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 no.